Sí, ve, ya llegó este correo que mandó Danei. Hola, chicos, les envío la información que me pidieron. El teléfono de Random, foto de Random, se las envío al WhatsApp, el link de su canal y la invitación al grupo de WhatsApp. Vamos a ver quién es Choco, Azriel, Kamigi y Sam. Somos integrantes del grupo. Invitación al grupo de WhatsApp. Vámonos. Pero entramos, ¿va? Sí. Perfecto. Yo creo que esto de WhatsApp, como puede que se tarde, me voy a escribirles de una vez. Hola, soy Chapo y estoy como a dar alta haciendo una investigación. Estamos buscando a Random Style. ¿Lo conoces? ¿Podemos hablar contigo? ¿Te late? Me late. Vámonos al canal de YouTube de Random Style. Tiene casi 30 mil seguidores. No está nada mal. Todos veo que son cómics. Sí, la verdad, sí tiene bastantes reproducciones, ¿eh? Un buen de anime, de un poco de fandom. Aquí está el Facebook, la página de Random Style. Mira, fotos subidas con el celular. Mira, esta foto la tomó... Sí, de ese directo, ¿sabes? ...Azriel, que es una de las personas que está en el grupo, que en este directo, por lo que veo, es cuando le propuso un matrimonio. Sí. Ok, hay mucho que investigar. Vámonos, el perfil de Jairo. Jairo es su mejor amigo, ¿cierto? Sí, Jairo es su mejor amigo. Ok. Él tiene fotos de coches, de él. Esta es la única foto de perfil que tiene, que la ha subido desde el 2015. Y le comenta Lupita, bien guapo mi amigo, y Alita. Vamos a hablar de Alita. Estamos haciendo una investigación para el programa Catfish. ¿Podemos hablar contigo? Esperemos a que nos conteste. Y esta Lupita, también podemos hablar con ella. Sam, contesta en el grupo. ¿Qué onda? ¿Qué hace la gente de Catfish en el grupo? Mucho gusto. Estamos ayudando a Danay con un caso y creemos que ustedes pueden ser de gran ayuda. Lo leí yo, Sam. Sí, sí, una... Sam se salió del grupo. ¿Por qué te asustas de que Catfish está en el grupo? A ver, no. Este es Random. Ah, Random salió del grupo. Sí. Random sacó a alguien y después salió del grupo. Hijo, está muy, muy raro esto. Y lo raro es que no nos sacaron a nosotros. Tenemos a Sam, que se salió. Ajá. Random, que se salió. Y Random eliminó a la persona de México, que fue Asriel, que fue el de la captura de pantalla. Ok. B, contestó bien en Facebook. Alita. Claro, ¿investigar a quién? Un chavo que se llama Random. Novio de una amiga de Jairo. A ver si de casualidad lo conoce. Random, creo que sí he escuchado. Nos podemos ver. Bueno, pues estoy por la plaza de Santo Domingo. Podría ser ahí. Ah, por el centro, por la iglesia. Perfecto. Vamos por allá. Qué único que tenemos hasta ahorita. Muy bien. Merida.